¡Suscríbete al canal! ¿Lo tienes ahí arriba? Ya lo tumbé Está tumbado Pero a ver si no te salen sus compañeros, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Está tocado Es el del medallón Deme su medallón Ahí está, con el escudo Pero trae el escudo, dispárenle y se le tumba el escudo ahorita Si no, dispárenle en los pies Dispárenle Cree que nos puede ganar con eso Ah, viene alguien Sí Ahí había un botiquín Todavía queda más gente A ver si no me matan por intentar impedirlo No, ya la agarraron Ya tumbé a uno No, me está pushando Ya tumbé a uno Está tumbado uno ahí Ahí está tumbado uno Se le pueden matar No, está atrás, atrás Ya tumbamos a otro ¿Dónde está? ¡Habla, Laurinsky! ¡Habla, Laurinsky! ¡Habla, Laurinsky! Acá están disparándose Se están disparando aquí Aquí los tengo adentro de esta casa Muertos ¿Qué es que vamos? Por aquí De repente tu micro Ah, alguien me disparó De repente tu micro suena feo Ah, no me jodas Puta, media hora ya ustedes Ya les decía que estaban Hasta acá los Que estamos siguiendo ¿Dónde estarán? Oh, ahí vino un carro Los veo Oh, me van a tumbar Me van a regresar, eh No, vengan para acá No, vengan para acá Porque vino con carro y todo Les di una chinga a uno Pero casi me chingan a mí Ahí me andan buscando en el techo 110 a uno Están aquí Por aquí andan Ahí está, mira Ahí se ve Es otro 110 a uno Y uno está en el techo Uno está en el techo Aquí Ahí sigue Aquí Le di otro 110 Este otro en el techo La gasolina casi muerta Y Traen hasta bote El que lanza las granadas Si le pueden hacer daño Ya tumbó uno Está tumbado ahí adentro Adentro de la tienda Ya están tumbados dos ¿Está llegando otro equipo? No, es que llegó otro equipo Pero es un bot Falta uno aquí Por aquí andan Aquí me explotó Casi me mata Falta uno, eh Por ahí debe andar Debe andar adentro en el segundo piso O aquí ¿Dónde está el otro que tumbé? Tumbé otro acá atrás Sí, acá lo tengo Acá lo tengo Acá lo tengo Se está curando Yo creo que ha revivido hasta a su compañero Ya los maté Estaban curando en un rincón No traen botiquín Yo creo que no vienen de acá Ah, ya lo vi Miren uno en el puente Muerto Está tumbado ahí en el puente Clarín ¿A quién crees que estás hablando? ¡Eh! Está marcado Es un, es un, es un ¿Ya lo vieron? Un medallón Vamos a regresarnos a la zona Vamos a la zona Tenemos la altura a la zona y todo Debe ser un equipo completo ese Y son Y quedan dos jugadores más Que a lo mejor son compañeros del bot ¿Lo pueden matar? Revívela Revívela Todavía tenemos que irnos para allá Para donde ustedes están Ahí están ustedes súper bien Y ya, ya me vio uno Me quieren pushar a mí No, ahí están ustedes bien Voy para allá Más bien yo Porque para allá ellos tienen que venir Nosotros Hay que cubrir esta montaña Que no vengan para acá Van a venir de donde yo venía Mira, ahí vienen Ahí vienen con un escudo ¿Lo ven? Disparan con la metadita Cuidado de que se están cubriendo No se queden paradas tanto tiempo Ahí están detrás de las rocas Cuidado que nos puede sacar la vuelta Otro Ah, no, ahí vienen todos Cayó uno bien cerquita Ahí está bien tocado Ya lo tumbé Uno viene por la izquierda Uno viene por acá Por la izquierda Ya nos sacó la vuelta Uno está atrás de nosotros Buena El otro está atrás de mí Ya nada más que ese Buena Trae el escudo Trae el escudo Lo aventé Y le viene el aire